Muchas gracias, Diulca. Lo relevante de la jornada de hoy es que una vez más el lobo volvió a fallar. No llegó al Congreso Nacional el proyecto de ley para buscar, convocar una asamblea revisora de la Constitución una vez más. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en las últimas semanas? Todas las semanas y más de una vez en algunas de ellas. Pero hoy se había dicho que esta vez sí que era definitivo, que hoy llegaba el lobo que amenaza a engullirse la institucionalidad democrática, pero no llegó. Quien sí llegó fue Leonel Fernández con sus parciales. Llegó una gran manifestación que trajo gente de todo el país. Superó la manifestación del viernes de Luisa Binader en el mismo escenario. Leonel tiene muchos más recursos, tenía un horario mejor en horas de la tarde. Y llegó y no pasó nada. Nadie intentó incendiar el edificio del Congreso, como algunos habían dicho que iba a ocurrir en días antes y que por eso era la militarización. Y bueno, y si hubieran intentado incendiarlo, tampoco iban a llegar muy lejos, porque un aguacero cayó sobre la multitud en el momento en que, incluso en que hablaba el expresidente Leonel Fernández, que pronunció un discurso demostrativo de que está dispuesto a seguir peleando y a obstruir el camino del lobo. Leonel Fernández no ha resultado fácil, como algunos creían, que pensaban que Leonel, como hizo en el 2015, iba a levantar banderas blancas rápidamente cuando los danielistas apretaran. Y no han podido hacerlo. Él sigue obstruyendo y ese es uno de los factores que hace difícil que llegue el proyecto de reforma constitucional, porque comienza por dividir el propio partido de gobierno. Y por más optimistas que puedan ser los danielistas, muchos de ellos no tienen cálculo ni tienen mesura, pero hay otros que tienen que estar calculando y pensando. Empezar por dividir su propio partido sería una carga muy grande. Y después entonces ver cómo pueden dividir el principal partido de la oposición, comprar los legisladores, crear un trauma nacional más. Hay demasiadas incertidumbres y demasiados disgustos y problemas. El gobierno tiene demasiados problemas pendientes para jugar esa aventura. Y como no tiene los votos, porque lo definitivo es, y por lo que el lobo no acaba de llegar, es porque no tiene los votos necesarios para comprar, para reformar la constitución y necesita comprarlo. Pero no hay suficiente gente vendiéndose. Y hay problemas, porque los 36 diputados y los 6 senadores que siguen a Leónel Fernández se han manifestado demasiado duros, firmes, más de lo que se podía esperar. Y ven, el Partido Revolucionario Moderno tendrían que comprarse unos 24, 27, 28 votos. Y eso es muy difícil. Podrían a lo mejor conseguir 5, 6 o 7. La última vez del PRM se llevaron 2. Pero vamos, asuman que pudieran conseguir un poco más, pero conseguir que comprar a 20 y tanto va a ser muy difícil. Y parece que esa es la razón por la que el proyecto no acaba de aterrizar en el Congreso. No tienen los votos necesarios. Y ojalá que eso llegue hasta el ánimo del presidente, más allá de los entusiastas que quieren a toda costa seguir haciendo negocios. Y que el presidente pueda ponderar más tranquilamente factores que están en juego. Ahí ayer se publicó un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que daba una alerta a los ciudadanos americanos, a los funcionarios, de que se alejaran de los lugares donde hubiesen manifestaciones, como el Congreso Nacional, en estos días. Y eso, imagínense ustedes, eso es todavía. Imagínense lo que ocurriría cuando empiecen a comprar votos y el escándalo, si van a modificar la constitución. La protesta se generalizaría en la capital y probablemente en otros lugares del país. Ya demasiado problema tiene la imagen exterior en este momento de la República Dominicana para que se corra esa aventura. El costo que conllevaría en este momento e iniciar un proceso de reforma de la constitución de la República. ¿Qué es lo que le dijo Leónel Fernández? Leónel Fernández se aferró una vez más como defensor de la constitución, que es como sea su línea de trabajo. Y él dice que, bueno, hizo un repaso rápido por el récord constitucional del 63 y la constitución desplazada por el golpe de Estado, repuesta o que se intentó reponer en el movimiento constitucionalista en 1965 por su propia constitución del 2010 que conllevó una larga consulta. Y es cierto que hubo una larga consulta. Es verdad que algunas de las cosas de la consulta no las pusieron y pusieron las que le convenía al presidente Fernández. Pero fue una larga consulta, sin duda. Y Leónel sostiene algo que es de general aceptación aquí en cualquier parte de la democracia, que la constitución es un pacto social y como pacto social requiere algún nivel de consenso, de consultación, de esfuerzo de consulta con la sociedad. Y en este momento todos los indicadores de que en la sociedad no hay el más mínimo consenso para emprender una nueva reforma de la constitución de la República. Leónel dijo que había aceptado hace cuatro años darle una segunda oportunidad a Danilo Medina cuando lo plantearon en el comité político de su partido, pero que esta vez ya no era posible, que él no puede darle una vez más, porque no puede ser que cada cuatro años se reforme la constitución en aras de que una persona se mantenga en el poder. Dejó abrierte, abrió un poco el espacio cuando habló lamentando que tuviera que presentarse ante el Congreso, donde estaban sus compañeros de partido al frente de la Cámara Legislativa y lamentó tener que contradecir al presidente, pero dijo que esta vez no lo podía complacer, que esta vez no va a ser posible. Y entonces pues terminó su discurso con cuatro o cinco gritos de que no hay marcha atrás. Esa es la consigna que él ha estado inculcando entre sus seguidores y aparentemente hasta ahora ha tenido bastantes resultados, porque no ha tenido deserciones como se esperaba que iba a ocurrir, que le iban a ganar los legisladores y parece que están firmemente unidos en torno a él. De manera que ojalá el tono conciliador, cuando empezó, respeto, por el presidente Danilo Medina, pueda ser interpretado positivamente, que bajen las tensiones y haya entendimiento entre los peledeístas, que eso es lo que tiene que ocurrir para bajar un poco los riesgos que tiene el país. Pero para que eso ocurra, será necesario que definitivamente archiven definitivamente el lobo, porque si el lobo aparece definitivamente un día de esto en el Congreso, entonces se va a malchitar y de una manera dura el espacio, el ambiente, el clima político nacional. Y eso es de lo que hay que evitar, porque ya están dando señales en la economía de cierta ralentización del crecimiento. El INTE emitió, una unidad de estudios económicos del INTE emitió un documento ayer, donde daba cuenta de la disminución del crecimiento de las exportaciones y hasta de las importaciones también, a pesar de que el precio del petróleo se ha elevado en los primeros meses de este año. Pero, ¿qué quiere decir eso? Esos son indicios de que la economía está creciendo más lentamente. Bueno, hay otros, muchos indicadores, los empresarios se están quejando, los comerciantes sobre todo, hay problemas muy graves con la electricidad, hay muchas pérdidas en el pequeño y mediano comercio, en las pequeñas y medianas empresas, en los hogares, y todo eso crea un ambiente desalentador para un proyecto aventurero de reforma constitucional. Ojalá que las señales lleguen hasta el presidente Medina, porque cuando se está en el poder, los presidentes son demasiado víctimas de los entornos de ellos y de los que se entusiasman mucho por mantenerse en el poder. Y entonces empiezan a ver nada más y a escuchar lo que a sus oídos les gusta que les escuchen, la música de la continuidad. Vamos a dejar eso ahí, esta noche, vamos a dejarlo por ahí. ¡Gracias!